con amantes del fútbol, pero sobre todas las cosas, compañeros y amigos, Paco Bandín, Osvaldo Hernández y yo, Sebastián Mora, para hablar de toda la información de los fichajes de Mbappé 300 kilos y demás cosas. Aquí, primero a la mesa, Paco Bandín. Sebastián Mora, muy feliz, muy contento de estar aquí nuevamente, otro miércoles más, 5 de la tarde, Obrigado Fútbol. Y pues bueno, muy contento de cómo nos ha recibido el público, muchísima gente nos escribe, nos dicen que no sabemos nada de fútbol, pero bueno, aquí estamos y es el chiste, señores. Entonces, ahora sí que se viene un gran programa, siento yo, creo que hay mucho que platicar. El caso Mbappé, que decías 300 millones del traspaso, pero ni hablemos de lo que querían ofrecerle al año. Estamos hablando de más de 700 millones de euros en un año para Mbappé, estamos hablando de 22 millones de pesos al día. Al día ganaría Kylian Mbappé. ¿Cómo te caerían 22 millones de pesos al día, Mora? Bastante bien. Todos los problemas se irían. Oye, juegas un año y ya te retiras y ya. Totalmente. Totalmente tranquilo. 22 euros por segundo. Nada más haces, ya ganaste 44 euros, Osvaldo Hernández. ¿No te gustaría eso? Me encantaría Sebastián Mora, Paco Bandín. Bueno, Osvaldo ya lo gana con la bodega. Aquí estamos para platicar de las noticias más importantes, más relevantes del fútbol. Pichajes, ya decían, Arabia Saudita se sigue llevando todos los reflectores. Sigue acaparando un mercado diferente al de otros años, porque ahora, señores, vamos a ver, y lo platicaba fuera de cámara, si no afecta que estas estrellas estén fuera de Europa, ya hayan emigrado a Arabia Saudita. Vamos a ver qué pasa, vamos ahorita a repasar algunos de los fichajes más importantes, analizarlos. Y ya también iniciaron muchos campamentos, muchos de los equipos importantes. Ya iniciaron sus giras en Japón, en China, en Australia, en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo les ha ido a estos equipos, los grandes, entre comillas. Grande, Osvaldo Hernández, claro que sí. Y aquí ya te saluda Sebastián López, te dice, el de la chamarrita, Osvaldo Hernández. Ya se empieza a conectar la gente que nos ve. Que hoy vino con chamarra de Magazine TV. ¡Qué grande! Como el estudio, perfectamente combinado. Personalizado. Otra no puede haber. Rosonero también, Osvaldo Hernández. Rojinegro del Atlas. Rosonero lo dice por el baño. ¿Qué pasó? Ah, bueno. También, también depende. Totalmente. Pero aquí, pues ya, vamos a comenzar. Ya de una vez vamos a darle cranky. Ahora no ha habido tantos fichajes como el programa pasado, porque se nos pusieron... Porque fue el primer programa también. Fue el primer programa y se nos juntaron todos los fichajes. Pero ahora vamos a iniciar con unos cuantos, un par de fichajes. Mira, Arnaud, Danjuma, Aleverton y Musa Diaby, que se gasta el dinero ya de Declan Rice. Bueno, una parte en Diaby, el Aston Villa. A ver, yo creo que Danjuma... ¿De Declan Rice? Era del West Ham. Ah, perdón, claro. Ojo, ojo. Calma, Mora. ¡Ojo! Calma. Pido disculpas a la mesa. Está afectando el horario. A la próxima pido mi renuncia. Pero bueno. No, aquí lo tenemos. Oye, Danjuma, si te vas a ir del Villarreal al Everton, mejor no te vayas del Villarreal. Bueno, lo que yo trato de decir. Bajó mucho el nivel, pero no jugaba. Yo creo que uno de los jugadores que esperábamos más, yo recuerdo unas muy buenas temporadas con el Villarreal y pues simplemente se cayó. Yo creo que es el clásico caso de los jugadores que hacen muy buen nivel en un equipo mediano, equipos que dan sorpresas, ficha por un club más importante, se podría decir, porque el Tottenham no es así que ya es guau, pero está en la Premier y es del Big Six y está exigido mucho en Premier y no demostró nada. No jugaba nada. Es más, a veces ni de cambios, Valdo Hernández y Sebastián Mora. A veces ni de cambios, señores. Es que es una maldición ir al Tottenham. Todos los jugadores que van al Tottenham, que fichan las grandes estrellas, las grandes promesas que ficha el Tottenham, siempre en que acaban. En nada. Se trunca su carrera y nada más van a un equipo peor. Es lo que sucede con todo lo que ficha el Tottenham siempre para toda la historia. Así será. Club Chico Eres. Club Chico Eres, toda tu historia, porque no gana nada. La Audi Cup es lo único que ha ganado el Tottenham. Y ahorita que mencionas al Tottenham, el dueño del Tottenham, Joe Lewis, se entrega hoy a la policía, señores. ¡Ojo! ¡Ojo! No, sí, en sí, ¿no vieron esa noticia? ¡No! Interesante. Gran dato, Valdo. Este, lo que pasa es que está metido por este tráfico de información. ¡Ojo! ¡Cuidado! Y hoy se entregó a las autoridades, entonces, crítico el momento de los Spurs, porque pues el dueño, que es un multiempresario que tiene varias empresas, pues es hoy metido en la cárcel. Vamos a ver qué pasa. Que también, señores, otro tema del Tottenham ha sido Harry Kane, que siempre cada verano que se va, que no se va, que está cerca y todo. Yo no sé cómo ustedes perciban, más que las ofertas que haya al jugador, yo creo que ya, este, casi sus 30 años de edad, ya le vienen otros aires, ¿eh? Yo lo veo ya con... Así que el clímax de su carrera, yo digo, sobre todo, porque nos ha demostrado a lo largo de los años que es un extraordinario jugador, yo les diría, en los últimos años, que top cinco delanteros del mundo, y que ha hecho muy buenos mundiales, buena Eurocopa, buenas Champions, guió al Tottenham a final de Champions, casi ganan. Una Premier, pero ahorita el Tottenham está en momentos críticos, ahorita de tres años para acá, y yo creo que ya a los 29 años, como bien dice Osvaldo, dicen que la mejor edad de un jugador es de los 28 a los 32, donde mejor hace sus mejores momentos, entonces no creo que el Tottenham sea el lugar, viendo su mercado de fichajes, bueno y todo, pero ya sabemos que nunca hay técnico, nunca hay nada ahí, y yo creo que más que las ofertas, más que el dinero que le ofrezcan, yo creo que Harry Kane tiene que agarrar y decir, a ver, tengo que ir a un club más importante, así me ofrezcan menos sueldo, así me ofrezcan lo que sea, tengo que ir a romperla y demostrar de lo que soy capaz. Claro, los jugadores grandes. Y uno de los interesados, señores, de los más interesados es el Bayern Múnich. Yo te diría el más interesado, yo te diría el más interesado y el más probable. Ahorita lo vamos a hablar, ahí está la foto, pero los jugadores grandes tienen que jugar en los clubes grandes, 100%, y no nos compliquemos más, el mejor inglés que hay, así de sencillo, Harry Kane es el mejor jugador. No, y ha sido el mejor. Con más jerarquía, ¿no? Ha sido el mejor varios años. No, el mejor Osvaldo, o sea, las cosas que hace Harry Kane, o sea, alabábamos lo de Haaland, 36 goles, el primer lugar del Manchester City, cuántos balones no le ponen, cuántas asistencias no le dieron, lo que fue de ese equipo, con qué jugadores. Bueno, Harry Kane hizo 30 goles con el Tottenham, horrible, y nadie habla de Harry Kane, porque nadie se le da el valor, porque es el Tottenham, claro. Pero bueno, vamos a hablar de Harry Kane, ¿en dónde lo vemos? ¿en dónde lo queremos ver? O esperamos a la foto. O esperamos a la foto. Venga, esperamos. Nos desvemos un poco, y también el fichaje de Moussa de Adia, de Aston Villa, un gran fichaje, un jugador que con el Everkusen venía haciendo las cosas muy bien, a mí me sorprende que el Everkusen se haya desprendido de este jugador que lo veía muy bien adaptado, más que todo que al Everkusen le venía buen equipo, fichajes como Grimaldo, como Xhaka, técnicos como Alonso que les dieron, Xavi Alonso, otra perspectiva, y bueno, sale de la Bundesliga a tener un reto más importante, en la mejor liga del mundo, a ver cómo le va, es un jugador de premio, es rapidísimo, es rapidísimo, y también a Aston Villa le cae como anillo al dedo, al proyecto de Unai Emerick es un fichaje interesante. Que cerró muy bien, Unai Emerick y el Aston Villa iban a jugar a Conference, necesitan plantilla extensa, y en la Conference, pues yo te diría, viendo los equipos que hay, Aston Villa puede aspirar, si no viene a ganarla, a llegar lejos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque hay técnico para ello. Y te digo que Unai Emerick, a veces mucho se habla de que el Sevilla es el rey de la Europa League, bueno, cuatro de esas Europa League las ganó Unai Emerick, ¿eh? O sea, Unai Emerick, el verdadero rey de la Europa, Sebastián Mora. Y con el Villarreal también ganó otra Unai Emerick, o sea, ¿qué ha ganado? ¿Qué piensan ustedes, gente? ¿Unai Emerick o el Sevilla, el verdadero rey? Cuidado, el Sevilla es el rey, pero Unai Emerick tuvo la mitad de esos éxitos, y con Pau Torres también, está siendo un buen equipo, y Unai Emerick sabemos que es de esos entrenadores que con muy poco te hace mucho. Con el Paris Saint Germain no hizo porque era un plantel de superestrellas, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién ha hecho algo con el Paris Saint Germain? Bueno, sí, en realidad, en realidad, no. En realidad, no. Es el equipo, me nefastea. ¡Lo odio! ¡Ojo! Cuidado. Pero este año sí confías en el Paris Saint Germain. Sí, me gustó un poco más porque es un proyecto, no tantas figuras. Sí. Ya también con la salida de Messi, creo que también se les quita como que... ¿Un peso? Sí, un superpeso. Y también la de Mbappé, ¿eh? Que Mbappé se va a ir. ¿Quién sabe si Mbappé se va a ir o no? Cada mercado es lo mismo, pero... Sí, cada mercado es lo mismo, estoy de acuerdo con Mbappé. Pero aquí la diferencia de otros mercados, señores, es que antes el PSG era el rogón y por favor, quédate, quédate. Ahorita el PSG dijo, vete. Kylian Mbappé, ahí está la puerta. No quieres renovar ahorita, entonces te vas. Porque yo no te voy a dejar ir gratis la siguiente temporada, porque un jugador de tu calibre que me pagarían 300 millones por él, no lo voy a dar gratis, porque ¿qué va a pasar que este año no va a volver a hacer nada y se va a ir gratis el siguiente? ¿Tú crees que, un ejemplo, que la oferta, hay que hablar concreto, la oferta de Arabia Saudita, del Al-Gilal, ¿cuántos 300 millones? 200 millones son. 200 millones. En variables. Y que el PSG, ¿sabes? Dices, este no me dice si, si, no, no me voy a arriesgar, lo voy a vender. Claro, es lo que está diciendo. Sin consentimiento de Mbappé. Pero Mbappé, ahí está la bronca, la exclusiva de hoy, que Mbappé ya dijo. Fue el club, los directivos del Al-Gilal fueron a París, le dijeron al París, mira, aquí está nuestra oferta, perfecto, la aceptamos. Se sentaron con Mbappé y Mbappé dijo, yo no voy a salir de Europa. Lo siento mucho. Pues a la grada, entonces no hay otra solución, a la grada. Él dijo, no voy a salir de Europa, pero el dueño de su carta es el PSG. Acuérdate que aquí más importante, lo sabemos, es el club, no el jugador. Es el club, no el jugador, entonces. El Real Madrid va a poner una oferta en la mesa y se va a ir este año al París. Ojalá y no. Porque Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, así sean 200 millones, no va a ser caro, señores. Así es lo que hay que entender, es Kylian Mbappé, el día que se presente en el Bernabéu, el día que se vendan todas las camisetas, el día que toda la mercancía de Kylian Mbappé salga con el nuevo Bernabéu, con el Real Madrid, es un fichaje que no es caro. Mbappé nunca va a ser caro para el Real Madrid. 200, 250 millones, ¿se te hace caro por Kylian Mbappé? No, pero no lo puede pagar el Real Madrid, no tiene ese dinero. Ningún club en la Liga Española tiene el dinero para pagar a Kylian Mbappé. Confirmo lo de suerte. Ninguno, la Liga Española está en la ruina, está muy cerca de estarlo totalmente. Bueno, es la Liga que menos gastó, de las cinco grandes, es la que menos gastó dinero. Y desde también la temporada. Bueno, si dio 100 millones por Bellingham y dio 90 por Chouameni, no es caro, 250 por Kylian Mbappé. Pero ya te gastaste el dinero, o sea, no vas a gastar 400 millones de euros. Pero también, Mora, ¿cuántos años tenía? Agrégale como 500 de la reconstrucción del Bernabéu. Pero ¿cuántos años tenían sin gastar en fichajes? Sí, pero también es la remodelación del Estado. Tenían cuatro años sin fichajes, bombas. Los últimos fichajes caros fueron Hazard y Courtois. De ahí adelante fue Chouameni por 80 millones y ahora fue Fellingham por 100. Yo lo veo muy claro, me gustaría creer que no. Me gustaría creer que Mbappé no va a llegar al Real Madrid. Me encantaría creerlo. Antimadridista. Antimadridista confirmado, pero va a llegar. Yo creo que no, ¿eh? Y hay ahí un número nueve libre para Kylian Mbappé. Yo creo que llega a la premia. No, yo creo que se queda en el PSG. Va a llegar a un arreglo. Lo mismo de siempre, ¿no? No, nadie va a pagar a Mbappé y no se va a ir a la alquiler. Y lo dijo Sartén Mbappé una vez, es parisino Mbappé. Sí, totalmente. Nada más está haciendo barrinche, ya no le está saliendo. Pero va a llegar el momento que se van a arreglar. Porque no tiene equipo, no hay equipo que lo quiera comprar. Y el PSG necesita Mbappé. Un jugador que tanto ha defendido. Ojo. Que tanto ha defendido en esta mesa. Ojo. Que ha evolucionado. Que es un mejor jugador. Que ya no es el mismo de antes. Que juega, que es compañero de PSG. Mucho bla, bla, bla. Sebastián Mbappé. Poco fútbol, señores. Así de sencillo. Cuidado. Una basura. Esa es la realidad. Ni en su país es el mejor. Neymar. Ah, nada más. Neymar. Paco Bandín. No seas amarillista, Osvaldo Hernández. Dios mío. Yo diría, Neymar. ¿Cuál es el problema con Neymar? Nadie lo quiere. Que lleva dos años sin jugar fútbol. Lleva dos años sin jugar fútbol. Su última temporada buena. Yo la recuerdo perfecto. No, no. ¿Qué te pasa? Si la primera campaña jugó extraordinario. ¿No viste cuántos pases le dio a Messi y a Mbappé? ¡Por Dios! Es que Osvaldo Hernández solo le interesa los goles. ¿No viste cómo bailaba en el carnaval? Hace esas piruetas y lambretas. Pero es que hay que decirlo. Está celoso. Pero es que hay que decirlo, Mora. También las lesiones afectan. Y un equipo no va a fichar a un jugador que lleva dos años completos sin acabar la temporada. Que le inicia y luego se echa seis, siete meses sin jugar nada. Yo la última temporada completa de Neymar fue cuando se fueron en semifinales contra el City. Que dio un recital contra el Bayern Múnich de Osvaldo Hernández. Que los hizo bailar a todos. Que tú en el Alaba, tú en el Akimich. Y el travesaño. No, un partido sublime de Neymar. Que a cada rato me sale un TikTok de partido de Neymar. Pero desde ahí para acá, nada. Tú mismo le has dicho, Mora, qué mundial tan malo de Neymar. Sí, sí. La Copa América también fue extraordinaria. Justamente en ese año. La figura de su país que era Neymar ya es Vinicius. No, claro. Ya la figura de Brasil es Vinicius. Pero Neymar, para mí, le viene bien Luis Enrique al PSG. Y para mí Neymar está en, yo te diría, estos dos últimos años. ¿Qué esperas de Neymar en esta temporada tú? Yo no creo que Neymar salga del PSG ya. No, no. ¿Un poco de lo mismo o qué va a pasar con Neymar? Yo veo a la única estrella del PSG al que se va a cargar el equipo al hombro. Sin Messi, sin Mbappé, sin Berratti. Qué grande. Neymar va a estar adelante. Dilo André. Ojo con lo de Berratti, es cierto, no me acuerdo. También hay que hablar de eso. Neymar va a estar en medio de todo. Va a ser el 10, va a ser la estrella. Y para mí, la puede romper con Luis Enrique. Qué asco lo de Berratti. Estoy totalmente a juego con Martín. No lo quiero ni ver. No, a mí también me da una pena. No quiero ni ver lo de Berratti. Que se va al final. No, no puede ser. Es una tristeza, una decepción. Total, una decepción. Un jugador con su calidad, con su edad, campeón de Europa. Sebastián Mora, tantos años pretendiendo de los mejores equipos, esperando que ira a lo mejor el salto de calidad de liga. O sea, cambiar de liga. Ya sea España, ya sea... Tiene 29 años. La Bundes, ya sea el Premier. No, esto sí es horrible. ¿Cuántos años lo quiso el Barça? Por ejemplo. Esto es una desgracia para el fútbol. Es una desgracia. Aquí sí marca algo muy fuerte, señores. Porque hemos visto estos fichajes a Arabia de jugadores ya terminan su carrera. De jugadores jóvenes, pero no estrella. Rubén Neves. Ahorita lo de Kulubali, Brozovic. Pero Berratti es un crack. Yo he escuchado a Ángel Di María decir el segundo mejor jugador con el que yo he estado en mi vida es Marco Berratti. No dicen eso de Brozovic. Berratti es un crack y ganó una Eurocopa con una Italia que nadie esperaba. Siempre titular en el Paris Saint-Germain. Siempre estrella en los partidos. Y la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo para nada lo de Marco Berratti. Yo siempre me imaginé que el día que saliera iba a ir a Italia, iba a probarse en un Inter y dije, oye, Berratti va a ser... ¿Cuánto tiempo lo quiso? Toda la vida quiso Berratti al Barça. Y quería a Berratti y se robaron a Neymar. No les digo lo que pienso porque estoy en la tele y me censuran. Pero ahora mismo lo que le quiero decir a Berratti y al Paris Saint-Germain es que son un asco, una porquería. Y a los árabes todavía más... ¿Cuántos millones pusieron en la mesa, señores? No puede ser. Es que 70 millones. No puede ser. Pero aún así... No, así es una... ¿70 millones? 70 millones. Pero es una... No, lo de Berratti es una desgracia en toda la expresión de la palabra. Canté yo también, grande, lesionado. Yo nada más recalcar lo del futbolista italiano últimamente es una cosa... Señores, recuerdo... Imagínense, para que damos... Se den un parámetro. ¡La figura! El que el 9, el delantero que está como en esta nueva sangre, nueva generación. Jugaba en Argentina, señores. Claro. En el Tigre. Ahorita... En uno de los equipos más humildes de la Liga de Argentina. Lo acaban de fichar a Europa y lo acaba de fichar un equipo histórico, pero que tiene muchísimas veces sin hacer nada. El Genoa. Ah, el Genoa, claro. Uno de los equipos que, la verdad, nosotros sabemos que no va a pelear ni el Scudetto, ni la Champions. Si le va muy bien, a lo mejor va a Conference ni a Europa, que viene de la segunda división de Italia. A no descender, Osvaldo. Otro jugador, Nicolás Sananciolo, de la Roma se habla de muy buenas cosas. Se va por dinero al Galatasaray. Sí. Ahora Berratti se va por dinero a Arabia. Señores, ¿qué va a pasar? Es que ya ni diré. Y, señores, hay que decir, crece más, crece más el peso que vaya a pasar con la Azurra, que tiene dos mundiales fracasando porque ni siquiera ha ido. Claro, no puedes fracasar. Entonces, aquí está la noticia concreta de Berratti. Está horrible. Aquí está el contrato, dice Van Nen. Dice, no hay contrato aún. ¿Por qué? Porque aún no se llega. Ya hay acuerdo al Gilal Berratti, no hay acuerdo al Gilal París. París Saint-Germain dice, tienes que darme más de 30 millones por él. ¿Más de 30? Es que también es una ganga, ¿no? Sí, para el Gilal. Si van a dar 300 por Mbappé. Y también yo creo que mucha de esta limpia. Ya que hay otras noticias interesantes. Tienen minutos, señores. Lautaro Martínez dice que ha recibido más de tres ofertas por clubes árabes, pero él está muy contento en el Inter y en Milán. Sí, él es feliz. Hombre, pues, ¿cómo no? ¿De qué te vas a ir? Y aquí está Gil Capitano. Hace 10 minutos sobre el caso Mbappé. Mbappé no quiere negociar con el Al-Gilal. El París Saint-Germain está totalmente seguro que Mbappé tiene un acuerdo total con el Real Madrid y parecen decir que Mbappé solo quiere al Real Madrid. Claro, pero sería el próximo año. No hay manera de decir esto. No hay manera. Vamos a ver qué pasa. No hay manera. Vamos a ver qué pasa, Mora. Está bien el pulso también para que se rompa la relación. Lo voy a decir aún más fácil, Sebastián Mora. Si Mbappé agarra y dice ok, sí me quiero yo, el París va a agarrar y tomar la oferta que más le convenga. Claro. ¿Quién va a poner la oferta? No, pues... El Al-Gilal. El Al-Gilal. No. Totalmente. No, el Al-Gilal. Son 300 millones. Vale, entonces Mbappé va a decir entonces no me voy. Pues se queda en la banca, se queda en la grada, Mora. Pero es que el París no le sirve en la grada, Mora. El París no está dispuesto a dejarla en la grada por nada del mundo. Algún día se contentará y jugará de nuevo, pero no se va a ir al Real Madrid. Va a ir al Real Madrid y te duele. Y te pone triste. A ti te duele, Mora. No, yo lo acepto mínimo. Yo gracias a Dios que va a ir a la Liga Española que mucha falta le hace a la Liga Española. No te veo muy convencido de que quieras ir a Madrid. Yo voy a disfrutar a Lewandowski, a Mbappé, a Gundogan. ¿Tú a qué vas a disfrutar? Mbappé, Joven, Lewandowski 34, Gundogan 32. Yo creo que Mbappé es el que verdaderamente subiría a esa Liga, Mora. No Gundogan ni Lewandowski. El que subiría a la Liga es Mbappé. Sí, me los puso al mismo nivel como si fueran similares. Pero la verdad no sé. A ver, yo no te entendí, Andy, porque dijiste. A ver, a ver si recuerdo. Que si dice Mbappé, me quiero ir, que aquí voy a poner la lana por los árabes. Estamos diciendo que el Madrid no tiene lana. 300 millones. Sí, pero ahorita Mbappé no va a llegar a acuerdo con los árabes. Entonces no va a haber oferta. Tú dijiste, escucha bien lo que tú dijiste. No, es que, a ver. ¿Quién va a poner la lana? Pues los árabes. Ok, la pone los árabes. La oferta grande. Ok, ok, la pone los árabes. Pero Mbappé va a decir yo no voy a tener acuerdo. Entonces los árabes van a decir entonces no lo vamos a comprar. Y entonces cuando el PSG llegue el último día del mercado y en serio diga hay que venderlo, ¿con quién tiene acuerdo él con el Madrid por 180 millones? Adiós. Se va a Mbappé. Sebastián Mora. Así de sencillo. Tú que estás más cerca de la liga que todos. La liga que hasta hasta Sergio Canales en la figura ya se la robaron. Una asquerosidad lo que está pasando. Bueno, figura que jugó tres partidos. Señores, ¿cuánto dinero crees tú que el Real Madrid puede poner hoy en día? ¿Hoy en día? Si le dan la puerta abierta en Mbappé. O sea, que diga el PSG ofértame y yo te contraoferto o vemos qué hacemos. ¿Tú crees cuánto el Real Madrid estaría dispuesto y ojo que a ver si no pone un jugador también en la operación. Hoy. Hoy en día. O jugadores. Hoy en día. Hoy. Hoy dijo Fox. Hoy en día. 150 millones. No hay más. ¿Y un jugador? No. 150. No hay más. No lo va a subir ni lo va a bajar porque el próximo año se va gratis, por ejemplo. O el Real Madrid. Es que ahora el PSG tiene la satén por el mango. Ahorita no hay nadie que tenga la satén por el mango. Lo tiene el PSG ok. No te vas con los árabes pues te vas a la grada y algún día te encontentarás y jugarás de nuevo porque no va a estar un año sin jugar. Te voy a decir algo eso de que esté peleado el PSG en Mbappé va a durar muy poco. No pueden dejar a ese jugador en la grada. A lo mejor lo dejan un partido y al otro ya está. Yo nada más quiero demostrar yo quiero demostrar que una vez más Sebastián Mora nos vende humo a todos nosotros. Sergio Canales jugó 32 partidos en la temporada 2022-2023. ¿Qué hizo? ¡Súbe el adicto papá! ¿Qué hizo? Monterrey tus colores tú dijiste jugó dos partidos ya ni siquiera Mora ve la liga señores así se los digo ya ni siquiera Mora Monterrey 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 que para la MX es un dios es un gran fichaje para Monterrey obviamente España está en quiebra México le quita a sus jugadores importantes ¿qué está pasando? Agarran la rabia agarran de México agarran de la MLS no puedes decir que es importante Sergio Canales Sergio Canales es de los importantes en el Betis pero en la liga española no se estrella pero del Betis era pieza fundamental campeón de la Nations League no lo era no lo era les están vendiendo humo no lo era si no el Betis no se hubiera desprendido de él no lo era Dios mío por Dios ya vamos a quitarnos esta vena de los ojos para la Liga MX es un dios pero para el Betis ni siquiera jugaba ya Dios mío mira que aquí fue un verdadero dios y se llama Julián Quiñones así que no nos vamos a impresionar con cualquier cosa él sí es un dios siempre oye pero hablemos de lo de Sergio Canales hay mucha controversia todo yo creo y he visto varias conversaciones por ahí donde dicen que Sergio Canales tal vez no sabe muy bien a qué llega a qué presión va a tener aquí porque qué tal lo platicaban de que no es que qué tal si piensa que llega como a la MLS como a Arabia que va a jugar y no pasa nada en México va a llegar y el primer día la prensa lo va a ver juega mal los primeros partidos en Monterrey oigan este fiasco que va a hacer yo difiero señores este fracaso difiero totalmente o sea para ti si llega a concluir Monterrey es un equipo perdedor en toda la extensión de la palabra Monterrey no gana títulos su dueño es FEMSA es lo que pasa su dueño es FEMSA el grande de Monterrey es Tigres a quien le duele la punta se acabó en Monterrey no ganan títulos dime la última vez que diste levantar un título de Monterrey con Chupete Suazo no creo que Chupete y Oso Bastón y Marcapaso carajo Monterrey es un equipo chico en toda la extensión de la palabra así de sencillo fue con Funes Mori hace si Sergio Canales logra levantar un título los que están vendados a sus ojos el español nos vino a dar el título Monterrey lleva señores y pueden checar los datos yo no les miento cuatro o cinco años siendo el plantel más caro de la liga y no pasa nada porque es un equipo perdedor así de sencillo llega un equipo perdedor no estoy de acuerdo llega un equipo perdedor no gana finales en esta liga que gana el octavo claro que es un equipo perdedor claro que es un equipo perdedor pero no gana la liga el mejor jugador del torneo pasado digo el mejor equipo del torneo pasado no podemos decir que es un equipo perdedor no podemos decir que la América pero no gana levanta un título fue un mal equipo a ver un mal equipo es un mal equipo yo te entiendo yo te entiendo y tiene más años sin ganar una liga en América aquí aquí no sirve aquí no sirve tú sabes no te tengo que decir aquí es jugar bien la liga ya ganaste es eso es una siempre lo hemos dicho pues eso nadie te lo niega pero no levantan un título eso es lo que me doy de entender Monterrey no levanta un título entiendo totalmente de que si fuera regular como en la liga como en Estados Unidos y todo pues claramente a lo mejor tendría más títulos por la constancia por los partidos y todo pero aquí juegas bien la liguilla y ganas lamentablemente y es muy pobre para el fútbol mexicano claro pero pues en Monterrey no gana nada no gana nada es la realidad pues sí han invertido mucho han invertido mucho dinero señores Rodolfo Pizarro ganaba 5 millones en Monterrey y que hizo nada llegó el Inter de Miami y le dio le dio del Tata Martín una patada afuera en México ya no lo querían porque era muy caro Matías Almeida lo tuvo que ir a recoger y se lo lleva a la década de esquina que hasta le salió mejor señores porque en una de esas juega Champions porque era muy caro no porque es un ex jugador Rodolfo Pizarro perfecto te la compro totalmente pero imagínate si gastaba ese dinero el Monterrey desde que lo volvió a fichar en un ex jugador yo estoy totalmente de acuerdo sí qué esperas la verdad es que mucha inmersión mucho estadio muy padre que la gente nice los fresas van ahí que son rayados David Arias que los de donde es el babo y todos son los de San Nicol son de allá de los Tigres y no sé qué pero no ganan nada señores es la realidad así como está el formato lo conocemos el Monterrey es un equipo perdedor así de sencillo y Tigres es el equipo más ganador de nuestra generación totalmente es el grande de nuestra época es el grande de nuestra época lo que hemos vivido nosotros tres Tigres es el equipo más grande de México yo nada más te digo algo hoy en día nada más para que te des cuenta los Pumas que el cuarto grande que no sé qué señores claro en Estados Unidos en la Liscop lleva más gente los Tigres total de ahí que los Pumas que en teoría es de los populares y hasta si nos vamos que cuarto grande Toluca tiene más títulos León tiene más títulos León tiene más títulos León también es ya se le nota que ve Liga MX Sebastián Mora grande y los gallos cómo van todo gracias a Magazine Sports pero señores esa es la realidad vamos a ver qué pasa a ver buenas tardes fichajazo dice León que cómo estamos acalorado debate aquí estamos pero en resumen fichajazo Sergio Canales pero Osvaldo Hernández dice que no va a pasar a ver Jansen hizo campeón al Monterrey qué va a pasar Jansen campeón al Monterrey hubo una liguilla extraordinaria no es obligado Liga MX Jansen nunca le quitó el puesto titular al Rogelio Funes Mori hizo una extraordinaria liguilla esto es obligado fuchibol no obligado Liga MX pero no ganó nada Jansen cómo puedes decir ganó el título pero cómo puedes decir le dio un título si no hizo nada era el suplente vamos a hablar del toro Jansen más llevamos 15 minutos hablando de Monterrey vamos por Isco Alarcón que llega otro exfutbolista al Betis es el suplente de canales de canales 100% y bueno Isco lleva no sé cuántos años sin jugar al fútbol se le ve no ahí en la panza lleva mucho las almurmul ni siquiera le ayuda las almurmul malagueñas oye traicionero porque la tepuda pasaste estuvo en el Sevilla y ahora llega el Betis a ver Isco ya agarra ¿estuvo en el Sevilla? claro Isco ya agarra a lo que le cae Isco agarra a lo que le cae ya si llega a las palmas se va esa es la realidad incluso dijeron en Cruz Azul se lo iba a llevar no dudé yo a Monterrey también sí 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 pero a ver señores 2019 el último título del Monterrey 2018 el de la América yo creo que estos fichajes de exjugadores yo no voy a hablar de ellos porque la verdad es una falta de respeto para la gente perder mi tiempo y gasto mi voz gasto mi voz hablando de exfutbolistas así que déjenselo Mora yo no voy a hablar de exfutbolistas esa voz de Jenny Rivera que tiene Osvaldo Hernández grandísimo no pues qué decir es un futbolista que bueno que va a llegar a la banca si tal vez Pelegrino podría ser el único que podría bueno tal vez recuperarlo en algún partido tal vez pero muy complicado Isco Alarcón ya es un exfutbolista desde hace mucho tiempo así que vamos a otros fichajes y el Betis va a jugar Europa League ¿no? mira este Osvaldo ¿qué? oye ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? señoras y señores el hombre con pelo el hombre de la varita mágica ¿qué es esto? señores gracias Lalo Frías ¿qué es esto? oye Dios mío Lalo al Inter de Miami qué gran foto del Museo del Louvre en sus años en sus ratos libres Lalo Frías que reparte el queso en el Inter de Miami ¿quién es ese? ¿es el retrato de Da Vinci? claro ¿qué es eso? no, esa foto es increíble increíble pero Andrés Iniesta ¿cuántos nietos tendrá? esa es la gran pregunta ¿cuántos nietos tendrá? los mismos que Tomás Müller yo no me acordaba de Andrés Iniesta se va a juntar con Messi con Jordi Alba con Sergio Busquets grande el Inter de Miami los veteranos del Barça el Inter de Miami que justamente son los veteranos del Barça claramente ya tenemos aquí un compañero que le va al Inter de Miami aunque lo quieran negar son todos tus ídolos son todos tus ídolos ¿a quién le vas a ir en Inter de Miami contra Gallos? semifinal League's Cup obviamente al Inter de Miami no, no, no hombre a mis gallos siempre de Mauro Néstor aunque lo quieran correr junta a David Beckham al ex Barça este pues interesante ¿no? mira fíjate que uno ¿cómo te caería Osvaldo Hernández? un viajecito vas a Miami paseas Universal todo y luego vas a ver al museo del Barça en un partido del Inter de Miami ¿un museo de Barça en vivo todavía? cuidado no, yo creo que me ahorro yo creo que ¿viste las entradas en cuánto están? no no yo mejor me ahorro mi lana dime no, 200 dólares ¿qué es eso? ¿200 dólares el más barato? sí no, es que al estadio le caben como 15 mil gentes entonces imagínate están súper cotizadísimas las entradas claro y las pocas que hay están en no lo que vale una entrada es un partido de un mundial totalmente no o de la me voy a la Champions mejor hasta menos dependiendo mejor vas a Libertadores ¿no Osvaldo? no, no a las Libertadoras de Querétaro oh todas tres temporadas seguidas con 200 dólares a las Libertadoras y en VIP y saludando al DT no, y al Gobernador 100% es más ya hasta eres coach ahí muevele cambia la cabrón le dices un 433 ahí no, a las Libertadoras porque juegan con mira, te dan el micrófono y desde ahí no, no, no este 442 no te funciona no, qué cosa lo del Inter de Miami pero Osvaldo Hernández nos acabas de dar la clave negocio hecho y derecho traer a Lionel Andrés Messi y que Messi también la lana que se va a meter con el Inter de Miami yo les voy a decir una cosa nada más aguas con los cocodrilos en Miami yo les voy a decir una cosa si a las albercas si Cristiano Ronaldo vimos el efecto Cristiano porque quieran o no muy soberbiamente lo dijo abrir mercado Arabia esa es la realidad ahora se viene la siguiente temporada el mercado a los Estados Unidos ya se fue uno allá y va a decir Messi no, no, no chiquito yo soy más grande que tú no de esta tía grande Osvaldo entonces se va a traer a otros jugadores y tres años después Sergio Canales no, no, no chiquitos aquí es el mercado Liga MX se los van a traer a lo mejor la siguiente temporada vemos uno de esos fichajes de no sé no sé no sé quién se me ocurre que puede venir a la MLS tú dime Neymar a lo mejor Galaxy Neymar no sé algo así es que en la MLS no se están yendo tan jóvenes como se están yendo a pero para ahora yo lo que lo decía el programa pasado señores Estados Unidos prácticamente tiene todo el fútbol todo el fútbol señores Copa América 2024 Estados Unidos Mundial es de Estados Unidos y es de Estados Unidos Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos en Los Ángeles Estados Unidos estadio de fútbol ejemplo el Inter de Miami que va no sé que se enfrenta contra el Galaxy a lo mejor no cabe el aforo me voy al estadio de los Dolphins pues sí tienen esa libertad el Atlanta juega en el estadio de la NFL de los Falcons o sea no tiene la capacidad la inmobiliaria la lana claro para que Estados Unidos sea una potencia mundial me quedó muy claro una vez que me dijo Paco Bandín me dijo el día que quiera Estados Unidos arremasarnos de fútbol nos va a arremasar ahorita estamos aquí y Estados Unidos de la nada hizo esto de la nada hizo esto y México se quedó en lo mismo de siempre hay que Luis Chávez al Dinamo de Moscú la figura mexicana y que él mismo pagó su cláusula por Dios Moscú él mismo pagó su cláusula en Rusia cuándos malditos habías visto un partido de fútbol señores no ahí está míralo míralo Valdo Hernández míralo el error y la verdad te voy a decir algo es decepcionante es el nivel del fútbol mexicano que tu estrella que el jugador más constante y todo y eso ni en España ni en Holanda ni en Bélgica pero es que vamos a lo mismo todo esto va desde los proyectos desde cómo proyectas tus jugadores para crecer y para evolucionar su carrera Estados Unidos no lo hizo de la manera de que se hagan unos cracks en Estados Unidos y luego los vendemos no que crezcan que se hagan jugadores y que se hagan cracks allá entonces cada año van 120 para Estados Unidos van 150 y donde inician hicieron convenio con la Bundesliga con la Bundes y con la Serie A y ahí están desde las básicas órale y lo debutan allá lo debutan de hecho el estadounidense casi todo es de la Bundes todo empieza en la Bundes y ahí se dispersan todos son de la Bundes pero te voy a decir algo yo ya me di cuenta si tuviéramos un proceso digamos de un jugador modo carrera ¿no? estás en tu liga Rodrigo Mondragón estás en tu liga la liga para desarrollarse pero no es la Bundes no la holandesa que aquí no la venden la Erevidice que no por Dios señores es la liga la Bundes la liga que es para desarrollarse madurar y todo y de ahí volarás a los importantes de España volarás a los importantes de la Premier volarás al PSG a la Serie A o incluso Arabia Saudita yo que sé pues hoy en día pues hoy en día entonces señores la verdad es que ha hecho muy bien pero sabes Estados Unidos supo hacer el convenio porque a lo mejor hubieran hecho España y no hubiera sido el mismo resultado la Bundesliga es un equipo el Dortmund de jóvenes repultan valías 10 millones te vas por 60 eso es la Bundesliga eso es la Bundesliga cada liga yo creo que en este en este mundo tiene su el por qué está no está ahí nada más por una cosa ¿con quién haces convenio? también después de Alemania yo creo que también está ahí para poder lograr algo fuerte en carrera Portugal y nos lo ha demostrado con el Benfica pues el Benfica nada más y deja de para de contar Benfica y Porto pues Porto últimamente se ha quedado medio chato no pero Porto mira que ahora sí les va a extrañar pero yo creo que Francia Francia y la Bundesliga son los Francia sí porque también si cierto es lo que decía Sebastián Mora a ver Osimén viene de Francia todos los africanos buenos pasaron por Francia y se fueron Benzema todo sí no es que Mbappé totalmente Mbappé por ejemplo totalmente 100% Francia también escaladora de ligas y ¿cuánto crea? ¿Antoine Griezmann empezó en la Real Sociedad o igual en Francia? en la Real Sociedad según yo ¿así empezó desde ahí? no recuerdo bien probablemente sí probablemente sí te voy a decir porque San Sebastián está pegado con la región de ya ves que la Porta creo que era de España pero podía jugar pues vamos a seguir con los fichajes que si no se les va el tiempo mira otros más Mares y San Maximín San Maximín un jugadorazo en el Newcastle iba a romper iba a jugar Champions por primera vez en su vida Alan San Maximión que bueno y también lo de y el tridente del ¿cómo se llama este equipo? ¿al qué? del Al-Hilad que es el de Firmino Firmino San Maximán y Mares el tridente no pero Mares un tridente un tridente de un equipazo oye Mares me vas a decir que no podía jugar en cualquier equipo de premio qué asco claro qué asco San Maximán también y Firmino los dos los dos los tres Firmino lo quería la ayuda a lo mejor no está en su o el Madrid el Real Madrid el Barça lo que sea ahorita sería titular más bien el Madrid pero te digo algo sobre José Lu hay dos cosas que aquí Real Sociedad debutó el exjugador del Newcastle iba comenzando su carrera apenas se le veían cosas muy buenas le echó esto ya se perdió Mares mínimo ya le vimos sus mejores años pero yo estoy igual pudo haber llegado un equipo de la Bundes un equipo de la Liga al que quisiera 26 años San Maximán ve San Maximán 26 años los regates es francés la velocidad que tiene es que es un jugador es una estrella que sus números de la última temporada sí fueron muy malos no jugó no jugó nada tuvo un gol y 6 asistencias en 25 partidos de los equipos de los petrodólares que también el Newcastle se quitó de algo y le pagaron como ningún equipo le hubiera pagado en la Premier también el Arabia bueno ¿cuánto le dieron? bueno pero el Newcastle no necesita dinero ¿no? es a lo que voy pero es una venta interesante y te traes a Harvey Barnes que va a ser titular y que lleva muchos más años constantes sabemos quiénes son los equipos de los petrodólares el equipo con el dueño más rico del mundo es el Newcastle sí increíblemente cuatriclipa es como tres cuatro veces cinco veces más rico que los siguientes que es el Manchester City y el PSG que son los que le siguen digamos y la verdad te digo algo unos han vuelto locos no un proyecto pero ¿sabes qué? yo cuando supe que las urracas eran comprados por también los petrodólares dije no se van a venir pum 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 no 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 pero ¿sabes qué te habla? que tiene un proyecto deportivo cuando tu fichaje estrella no es un delantero es un pivote que fue Guimarães el Newcastle es un gigante dormido señores es mi pregunta de la Premier es el Al Alí Al Alí es un gigante dormido Paco Van Lir de la Premier sí el Newcastle del mundo no su estadio es histórico gigante ¿cómo se llama? es un grande de la Premier ¿cómo era? el San James Park creo es histórico el estadio del Newcastle es un grande de la Premier sin ninguna duda y está repuntando de una manera inteligente como justo lo dijimos cuando se dio esta compra por este árabe multimillonario todos pensamos que es de árabe saudita van a pichar a tal y van a pichar a tal han pichado muy bien muy tranquilamente Tonali y Harvey Barnes este verano y pues bueno ¿qué le va a alcanzar al Newcastle Sebastián Mora? ¿qué le va a alcanzar al Newcastle? con este plantel ya vimos las altas las bajas ¿qué le va a alcanzar al Newcastle? yo sí creo que va a ser caballo negro en Champions y creo también que sí le va a alcanzar para estar en los cuatro primeros porque cuidado que el Manchester United bueno se reforzó bien lo que tenía que pichar para ser el Manchester United yo creo que calladitos ¿no? y para superar porque siempre el Manchester United vamos a decir la neta se habló más de la salida de Gea y que pagaron 50 millones por Onana que les encanta hacer ese tipo de fichajes que otra cosa ese fue el mercado del Manchester United yo te lo resumo en eso y sí muy calladito el Manchester United me extraña porque ya a estas alturas de fichajes del año pasado ya veíamos una oferta de 100 millones por Anthony una cosa parecida totalmente algo que se le da y mira te voy a decir algo yo creo que en esta cuestión del fichaje de Saint-Maximin este para mí pierde mucho el jugador pero para mí gana el Newcastle porque se va Saint-Maximin de 27 años te dan 50 millones y traes a Harvey Barnes por 40 millones y tiene 24 años Paco Vanille yo lo que doy a entender Saint-Maximin tuvo un gol en toda la temporada pasada en todas las competiciones un gol yo lo que nada más quiero dar a entender señores es que en Newcastle tiene la lana para tener un plantel súper extenso esos 50 millones les daba igual y no o sea a mí me sorprende que lo haya dado pero bueno como tú dices a lo mejor no rindió no todo se quitó de un jugador que cobraba mucho que iba a cobrar más y no estaba dando resultados en el año más importante en Newcastle no era titular vámonos pues bueno eso está bien estoy de acuerdo con Mandín también pero vamos ¿qué le hace falta Newcastle? yo quiero justo quería tocar un tema de esto ok dime Jordan Henderson se va confirmado hay otro que parece que se va pero señores se está cayendo el pichaje de Fabinho pero por una tontería por una tontería pero para mí es lo mejor que le puede pasar a Liverpool se va Henderson se va Milner que se quede Fabinho Milner al Brighton pero si supieron por qué se cayó el pichaje por los perros por dos perros porque los dos perros de Fabinho está prohibida esa raza en Arabia y por eso según se va a caer el pichaje porque tiene dos bulldogs franceses y está prohibido en Arabia puedes tener un tigre pero no porque asusta a los árabes un dromedario un camello pero no puedes tener ojo no sabía eso y van a fichar a este ¿cómo se llama? del Southampton ¿Leiva? sí a Leiva sí por 50 millones los árabes sin miedo a la Premier no se fueron ni a la Liga ni a la Bundes se fueron a la Premier a fichar ojo con eso la verdad mis respetos se fueron a competir con el grano y vamos a la pregunta ¿vas a ver la Premier este año? sí digo la Saudi Pro League no ¿vas a ver la Saudi Pro League? en primera entonces aún no han logrado nada para nada a ver en primera también si la van a pasar en México claro en una plataforma y van a ser el fútbol ya no es de todos señores el fútbol es de pocos y la verdad hay como verla que me hagas sin típita claro no voy a decir dónde es más les voy a decir dónde no deben entrar para verla cuidado no pero la verdad es que sí lo de la Arabia Saudita está fuerte pero lo de Fabiño para mí es un respiro para Liverpool y para Jürgen Paco Bandín me quiero imaginar que Fabiño si no mal recuerda si no mal está mi geografía ahí en esa parte donde estaba Oman Qatar Emiratos Árabes y todo eso yo creo que regionalmente es un mumo o sea si antes a lo mejor tu país vecino no veía tu liga pues ahora va a comprar los derechos eso sí a lo mejor en Asia del sureste los países ahí cerca también pero acá estamos muy lejos aquí estamos con un grande estamos con el vecino estamos con su santidad señores podrán decir lo que podrán decir pero el mejor de todos los tiempos está en Miami que antes era de México pese quien le pese señoras y señores a ver si no se lo come un cocodrino ahí no porque ya sabes que eso se le da en Miami en la cochera yo he visto varios videos de que están caminando si Fabiño no lo dejan un bulldog inglés Messi tiene cocodrilos en su casa claro y no los pidió llegaron ellos solos qué grandos Valor Hernández claro que sí atrayendo a los cocodrilos el mejor jugador en la historia de este deporte pero si dicen que no está tan cercano lo de que se caiga totalmente el fichaje de Fabiño que ya está a días de reportar con el Liverpool pues sería lo mejor para para el Liverpool y para Jürgen y así no gastan te iba a decir que para la para la la carrera de Fabiño pero creo que ya no le interesa parece que no y así no gastas también y fue muy mala temporada la pasada yo creo que si hay que ficharon así el pivote para el recambio ¿para quién? a Leiva yo me paro a fichar es que Leiva ya peleas con los árabes ahora no pero está joven y él tiene acuerdos con el club la bronca es con el Southampton que pide 50 millones ¿sabes cómo está el mercado de los árabes? está muy fácil yo quiero este balón y Mora también Mora dice yo árabe te ofrezco 30 Mora pues te módulo la misma oferta 30 ¡ah no! ya te doy 60 o sea hasta para negociar por eso lo de Mbappé ¿sabes lo que sería para el fútbol? se destrozaría el fútbol una vez más 300 millones ¿sabes lo que haría el mercado otra vez? la asquerosidad se elevaría cosas impagables total mira aquí tenemos lo que cobraría Mbappé aquí estaría el contrato por año 700 millones por mes 58.33 millones por semana 13.3 millones por día imagínate que el Al Jalí 2 millones de euros ruptura de ligamentos 700 millones y él sentado en su casa por hora 79.900 euros por minuto 1332 ya esto ya son cantidades esto está mal Diego ¿qué va a pasar? 5 años en Mbappé ¿compró un país? es que esto está mal le van a dar un palacete a Kylian Mbappé próximamente son 22 millones de pesos al día es que es una cosa yo no lo entiendo o sea qué locura de la nada Mbappé va a comprar ya no va a comprar videojuegos va a comprar países me gusta Puerto Rico al aljilal ¿de dónde saca tanto dinero? 22 millones de pesos señoras y señores yo me comprometo siguiente programa no, no es promesa de campaña va a traer 700 no es promesa de campaña yo voy a hacer una investigación a fondo del aljilal porque yo hoy justamente me hice la misma pregunta ¿de dónde salga tanta lana? ¿quiénes son los dueños? ¿quién está detrás de ese imperio? de ese imperio porque la verdad a mí me ha sorprendido lo que han gastado 700 millones de chiles y lo que han propuesto señores a Messi también le daban una cantidad estratosférica bueno, pero ya sabemos de dónde viene no tenemos no hay que rompernos la cabeza de negocios ilegales de petróleo ya sabemos de dónde viene para qué nos hacemos venzos viene de la guerra señores Ucrania y Rusia porque Rusia el gas pro le daba todo Rusia le daba todo el gas y petróleo a Europa pues como Rusia ya se mantiene el solo porque ellos creen que ellos solo se pueden mantener que el rubro es mejor moneda que el euro pues ahora fueron con los árabes y si de por sí ya estaba cotizado el mercado de los árabes pues ahora Europa subsiste de los árabes por el petróleo por eso tienen mucha lana hay que decirlo hay que decirlo un mensaje también a los dueños que se están cargando el fútbol o sea se está volviendo un negocio impagable que algún día va a reventar como globo como ejote porque no se puede mantener este tipo de salarios de precios igual que Sebastián Mora no se puede mantener simplemente es impagable esto yo nada más te digo una cosa o sea a menores escales en México también veo cosas que no puede ser a ver en cualquier equipo 7 millones de dólares lo que va a ocurrir Canales que ganó es que es impagable ya que ganó 7 millones de dólares con esos 7 millones de dólares creo que ni es lo que la plantilla de gallos paga a todos sus jugadores por año o sea que negocio es es venir a gastar gastar dinero es el capricho de los ricos ay se me antojó esto claro no yo te acuerdo y te voy a decir algo Sebastián Mora lo mejor es que ya reventara esto porque es una asquerosidad ya 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 estoy harto yo también de esto yo también que es esto o sea señores que es esto de que un futbolista ya este gana estas cantidades no es que es inhumano 100% totalmente impagable no no se puede mantener esto y algún día va a tronar este globo y que sigue señores van a sacar del retiro a Figo a Ronaldo que sigue señores que sigue yo no sé que va a parar esto Mora yo no sé que va a parar que reviente tú lo dijiste de otra manera yo ya que reviente sinceramente no hay otra o sea no es por hacerte nada pero España ya les dio ya reventó está reventado ahora unas declaraciones muy buenas de Romén el técnico el directivo del Bayern era de que pues nada más nosotros estamos invirtiendo en Alemania porque en Alemania ya tampoco pueden competir no hombre no a ver Edson Álvarez ponía 30 el Dortmund y no pudo pagar 5 más o sea ya no pueden competir tampoco Italia tampoco puede pagar bueno pero Italia siempre ha estado en siempre se ha mantenido como que sí pero o sea ya o sea yo no sé qué sigue señores y después te digo algo los balas hacen esto y en China también hay mucha lana y a lo mejor el Wansuque grande va otra vez a fichar a miles de brasileños y muchas cosas sabes 100% continuemos mira el Bayern Munich Fuscar Quero me gusta Bono y David De Gea me gusta Bono son los dos prefieres a Bono si David De Gea es muy caro no y Bono es David De Gea va para una MLS o Arabia esa es la realidad y así de Bono es bueno si tuviera humildad a lo mejor en la liga española encuentra un buen equipo sí pero no creo que la tenga después de ganar 21 millones por temporada va a ser el mejor pagado de la primera yo lo veo muy cansado yo siento que le va a dar un relax al fútbol a David De Gea porque lo veo o sea crees que se retira un poco sí yo sí creo Víctor Valdés porque yo sí lo veo muy muy amanecido en la playa claro en Cancún o que venga acá a Monterrey también con Sergio Canales a los gallos ahorita no hay portero mira para ti Osvaldo Lando sube el alimno papá tiene que fichar el Bayern a Harry Kane sí es el Bayern y sería un mercado impecable del Bayern 100% King Minjai Harry Kane y que se concreta Paco Dandino sería hermoso aguas mientras no fiche un delantero el Bayern hizo un mercado malo así de sencillo bien dicho pero Harry Kane están poniendo 100 millones el Bayern Harry Kane es el mejor fichaje que puede hacer ahorita el Bayern Osimene también me gustaba a mí es un gusto mío a mí me gusta más Harry Kane sí es un juego algo muy consolidado yo creo lo que veo con Osimene es que puede hacer una carrera como Lewandowski muy larga y a lo mejor Harry Kane no que también déjame te digo algo las estrellas de la Bundes ya también se fueron entonces el Bayern si tenía un imperio pues yo creo que va a seguir y el Bayern y Tuchel han sido muy claros no cuentan con Mané claro venderlo venderlo ahí lo tenemos y el más cerca al Nazar que nos ayude la producción con el verdadero Gout ojo el número 2 de la historia Cristiano Ronaldo número 2 aquí está la foto aquí la tenemos Sadio Mané señor es otro jugador que cualquier equipo lo quisiera el mismo Newcastle el mismo Liverpool el Newcastle quiere experiencia primera temporada ya jugó conoce la premia un falso 9 un falso 9 un recambio más el Barça el Liverpool pero ni siquiera preguntan por él hasta el Madrid no nadie pregunta por él yo tampoco entiendo lo de Mané se me hace muy raro ¿qué pasó con Sadio Mané? y es que fue este año malo pero el anterior con el Liverpool la rompió de una manera Mané fue una desgracia falso 9 jugó brutal Mané con Luis Díaz y Mósala también estoy totalmente oye el otro día veía una discusión que me pareció interesante que le han quedado enormes los tenis bueno se lesionó pero aguas aguas que llegó una final de Champions que trae su corte o ya vi por qué lo defiende trae el corte de Luis Díaz y Jorge Chávez y Jorge Sánchez yo les voy a decir algo que me pareció interesante el otro día veía una discusión donde decían que Mósala podía ser fácilmente el mejor extremo derecho de la historia de la Premier cierto o falso extremo derecho Cristiano Ronaldo era extremo derecho izquierdo y vi sus números y dije madre mía hablábamos de un año de un año malo de Liverpool pero lo de Salah fue una locura este año también extremo derecho que era extremo izquierdo también si izquierdo como media punta no te acuerdas su jugada donde la puntería nunca me había planteado Paco Batniel yo tampoco y en esa discusión eran 6 de ESPN creo era y todos se quedan callados y dicen no creo que si pues es que yo también estoy pensando en extremos derechos y no me acuerdo tenemos tarea para el siguiente programa Sebastián Mora investigar un extremo de derecho histórico mejor que Salah de la Premier hay que investigarlo que seguramente encontraremos si va a haber alguien por ahí a lo mejor los 90 porque Mo Salah es muy reciente yo creo no pero también lleva unos años George Best puede ser extremo derecho vamos a investigar vamos a investigar vamos a investigar o el Manchester United en su época de oro continuemos con más porque ya se nos está haciendo tan ya no tan sensation señoras te digo algo que suerte tiene Raúl Jiménez yo lo veo quedarse en Premier es un logro y en un top 10 de la Premier League no yo te digo algo en un equipo más importante que los Wolves si si por si el Fulham es histórico o sea claro no es mejor temporada vivía en Wolverhampton ahora se va a Londres hasta la capital le fue hasta mejor si y luego es recambio de Mitrovic que se fue a Arabia Saudita y llega Raúl Jiménez y llega para ser titular va a ser titular 100% que asco Mitrovic también que buen jugador no puede ser ya para Sebastián Mora ya para ya para ya no puedo con esto no puedo mi corazón se detiene Osvaldo Hernández pues te digo algo fue el fichaje por 3.5 millones no es maldito 5.5 millones 5.5 de libras que viene haciendo no 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 es muy bien y te digo algo este pues tiene una oportunidad ahora yo así Raúl Jiménez para que su carrera otra vez una segunda oportunidad la verdad es que sí yo no la veía esta no ni yo yo no sé quién le rezó pero para que me pase el tip porque estoy de acuerdo la verdad le fue mejor totalmente fue mejor vamos a continuar con los fichajes que quedan vamos a ver cuál debe de quedar por ahí uno que otro que debe de quedar mira el West Ham quiere a Harry Maguire me gustaría este sería el reemplazo de The Clan Race este sí McDominay me gustaría es buen fichaje es un jugador nunca se le da el valor que ha tenido McDominay por ser escocés en el Manchester United esa es la realidad y Harry Maguire hablando de carrera club una caída libre horrible bueno lo de Harry Maguire es que es una yo no entiendo pero es que tú ves el mundial los dos mundiales que lleva buenísimos la copa que dio buenísima llega al club y se deshace bueno pero es el Manchester United eso ha pasado muchas veces a De Gea este nivel no sé es que Harry Maguire llegó siendo capitán y estaba bien para mí también creo que aquí si puede podemos tal vez humanizar el tema y decir que también la presión y las burlas lo hicieron caer demasiado a Harry Maguire el Miguel Ayuno la Premier es cosa también es cosa también el Miguel Ayuno la Premier pero Miguel Ayuno se paró en frente de una final contra Cruz Azul y le metió el penal ojo bueno le dieron el último penal digo que gran esfuerzo hizo y se resbaló y se resbaló o sea hay tan cargos ahí está bien pero mira el nuevo capitán del Manchester United es Bruno Fernández la verdad es que no me gusta de capitán a mí tampoco y me gusta como jugador me cae muy mal como persona Bruno Fernández pero rinchudo a más no poder y no aguanté no aguanté cuando se quejó de lo de Argentina en el Mundial Bruno Fernández le caló le caló obviamente que le caló pero porque el bicho salió llorando al vestuario mientras otro levantaba la copa del mundo la cabra pero hay que decir que no puedes tener de capitán alguien que pierde los papeles tan fácil es como Sergio Ramos era tu capitán y se expulsaba cada dos partidos o sea lo mismo va a pasar con Bruno Fernández pero Sergio Ramos si es más capitán concuerdo concuerdo claro pero tu capitán siempre se iba del campo pero Sergio Ramos si es más líder que Bruno Fernández claro pero se iba del campo siempre que también te diría si no es Bruno ¿quién? es que esa es la cuestión que no hay otro ya se fue de Gea ya no hay nadie más lo único que te diría es Lisandro tal vez Casemiro Casemiro sería más capitán para mí ¿qué crack es Casemiro? lleva más tiempo Bruno Fernández sí es que mira señoras y señores para ser capitán y le dio otra cara al United hay que decirlo Bruno Fernández fue el que cambió este equipo primero calidad liderazgo y cuánto tiempo llevas en el club porque yo estoy de acuerdo que al menos que seas un fútbol mundial no puedes llegar diciendo el capitán tú estás de acuerdo con esto por el tiempo no hombre no qué desgracia si ganan la Champions la va al Sar Sergi Roberto si ganan la Liga la va al Sar Sergi Roberto qué grande mi capital Sergi Romuerto Dios santo dijo la Biblia que veríamos cosas horribles están cumpliendo y lo estamos viendo Osvaldo Hernández no nos imaginábamos que iba a llegar a Arabia y iba a comprar todo 100% pues vamos a seguir mira los tres de Alemania no voy a decir grande pero los tres importantes 100% últimamente y el Anga que llega al Nottingham me gusta lo del Anga bueno sí yo creo que un jugador que sabíamos que nunca se iba a ganar la titularidad indiscutible en el United tiene dos buenos años y te vendo como Daniel James que necesitaba un equipo así el Anga no iba tiene muchos jugadores titular en el United y me gusta a mí a mí me gusta mucho el Anga sí a mí también salvó al United en el Nottingham Forest también va a estar va a vivir en Londres ¿y sabes de quién va a pasar igual? se los aseguro Garnacho ¿se va a ir? igual en dos años un año se va a ir a un club más pequeño oye lo de Garnacho a mí su cara me causa mucho conflicto tengo que decirlo lo siento Garnacho puedes jugar muy bien pero su cara me causa muchísimo conflicto tenía que decirlo lo siento si estoy hiriendo a Garnacho o alguien que sea fan de la Garnacha pero bueno continuemos creo que no sé si quede alguno más puede ser que por ahí quede algo más no tengo idea porque ya ni siquiera nos fuimos por el orden porque nos encanta el desorden mira el Galatasaray y Cardi ejerce la compra y Cardi y Saha que Saha llevaba una vida en el Crystal Palace y se va a Galatasaray oye Galatasaray tiene buen equipo también los turcos haciendo mercado interesante Mertens Angelinho oye Angelinho Angelinho no hemos hablado de él pero que caída este mercado las ligas externas fueron las que hicieron si es cierto cuántos años tiene Angelinho MLS el Fenerbahce el equipo que armó hablamos el pasado Galatasaray del portero Arabia MLS o sea están llevando lo mejorcito de Europa a ligas externas Angelinho y te digo algo a lo mejor no pelan mucho pero la liga MX compró muy bien a la mejor liga del continente que es la brasileña se trajo a figurones ojo Toluca trajo un figurón del Vasco de Gama el jugador más importante cuidado este ay 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 quien me faltaba el Cruz Azul se trajo a un jugador muy interesante brasileño también y había otro equipo que también trajo a un brasileño a Pachuca trajo a uno de los jugadores más importantes oye hablando de eso Osvaldo Hernández del Atlético Paranaense de donde estaba quien ves para la League Cup te gusta este torneo fácil me gusta el torneo fácil la respuesta es fácil Inter de Miami claro lo has visto si es el favorito pues si es el favorito no creo ayer yo nada más vi nada más los highlights la exhibición Messi le dio el Atlanta también era de los últimos lugares de la MLS no 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 que te pasa y el Inter de Miami fue el último si y el Inter de Miami llevaba 22 partidos en pocas palabras esto está así miren señores y con Busquets para decir en MLS es Inter de Miami claro y LFC y Seattle Son los tres para mí para la League Cup el Inter de Miami ustedes creen que le va a ganar a todos los clubes mexicanos cuando le ganó a penitas a uno de los peores actualmente de México que es el Cruz Azul que le va a ganar a quien sea es que ese efecto de ese hombre no creo eh yo sé que le va a ganar el América si jugó muy mal el Inter de Miami contra Cruz Azul Cruz Azul casi le gana casi sí pero Cruz Azul falló como nunca sí falló horrible horrible bueno el efecto Uriel Antuna las que tienes enfrente de las abuelas una cosa y otra si se ponen si se ponen enfrente yo creo que el América si le gana yo también siento que el América si le gana si es que me lleven los colores yo creo que el América los Tigres sería un buen partido me encantaría me encantaría la verdad Tigres desplegó un grandísimo fútbol 100% Tigres a lo mejor Chivas también juega muy bien pero Eduardo lo que decías de lo de Retegui aquí está Retegui pero es algo y ahorita va perdiendo los gallos en la Leeds Cup y va iniciando contra Filadelfia al 31 no es cierto está jugando Zambezo Montesinos Barrera Jordan Sierra Lertora Sepúlveda Perlaza Manzanes Walter Mendoza prepare la botana diría alguien que conozco yo y sí 1-0 ganando el Filadelfia 100% bueno las águilas no y también va ganando el New York FC al Toronto el New England le va ganando al Atlético San Luis 2-1 hasta el Mazatlán está haciendo gran torneo oye pero le están ganando al mexicano el Dallas también le está 3-0 al Necaxa se lo dije se lo dijo y a Vanin me dijo quién está haciendo mejor la MLS lo está haciendo mejor Dinamo le ganó al Santos la MLS lo está haciendo mejor y hoy también tenemos un Monterrey Real Salt Lake ahí Monterrey va a ganar Galaxy León ahí el León le va a dar pelear Tigres Timbers ahí el Tigres va a ganar Chivas contra Cincinnati ahí el Chivas va a ganar y Nashville Toluca ahí va a estar bueno un empate y América San Luis penales un 20-21 de penales América San Luis el más grande del continente América es el equipo más chico de la MLS la realidad pero sabes si no 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 este fíjate que Sebastián Mora decepcionante porque pensé que este iba a estar un poco más parejo y la verdad es que la MLS se va a poner bueno los cuartos de finales y semifinales yo nada más te digo yo sabes cuál es mi teoría que es bueno que tiene 4 o 5 equipos México es que el sabor del fútbol mexicano a mí me gusta de liguilla me encanta y ya enfrentándonos ahí contra la MLS ver qué pasa con Messi y las vacas sagradas del Barcelona yo creo que puede ser interesante que hay varios jugadores no es por justificar ni nada por ejemplo un jugador colombiano Walter Dita que creo que de niño este se pasó a Estados Unidos ilegalmente y no pudo ir con el curso azul o sea hay como 2 o 3 jugadores mexicanos que todavía no tienen o sea de equipos extranjeros que no tienen la visa para jugar la Leeds Cup nada más un dato ahí doy nada más un dato un jugador ni que sean solo 100 meses es la diferencia a mí se me antoja un Inter de Miami a América a mí también me antoja o un Tigres Inter de Miami se me antoja vamos a ver vamos a ver no 3-0 no tampoco entonces 4 si quieres pero va a estar bueno el partido va a estar bueno el partido como si la América has visto una vez al Inter de Miami le ganó Juárez a la América le ganó la primera sin nadie sin Julián Quiñones sin afición también no había nadie tranquilo o sea por ejemplo por ejemplo a un Monterrey ya con que llegue el Español te estaría bueno ver uno de esos vuelos pero no jugaría me gustaría ver a los top de MLS que son los Seattle Sonders los dos de Los Ángeles que es Galaxy y el FC Inter de Miami contra los buenos de la MX a ver qué tal se da el tiro me gustaría ver eso también te voy a decir la final fue el FC que era el mejor de la MLS contra el León que era el octavo de la Liga MX y le ganó 3-0 es que León es muy buen equipo León a lo mejor no es considerado los grandes pero es de esos equipos que se pelea con los grandes es una máquina de hacer goles lleva años muy buena yo lo consideraría de los históricos del fútbol mexicano pero sabes cuál es el problema de la Leeds Cup que yo he visto con los equipos mexicanos que se ve que los de la MLS sí practicaron penales y los equipos de la Liga MX no porque aquí no hay empates aquí es tanda de penaltis y todas las tandas de penales las ha ganado la MLS no hay la única de León y que fue como veintitantos 16 penales no más fueron treinta y tantos treinta y tantos porque el resultado fue 16 a ver Paco Bandín cuál fue el partido de la Leeds Cup que has visto o que has escuchado que te llamó más la atención yo vi el Inter de Miami Cruz Azul estuvo bueno y la verdad es que sí por varios momentos dije se lo va a llevar el Cruz Azul cerró bien pero es el Cruz Azul está como están experimentados están experimentados en hacer este tipo de cosas en cruzazuleadas en regarlas pero también te voy a decir el factor Messi impone mucho primer torneo claro y por eso tampoco dudaría que lleguen a la final un figurón así pesa nada más con verlo ya muchos espantan y jugando con él te creces y te va a meter un gol en todos los partidos te va a meter un gol y Messi te va a dar una asistencia que antes no te la daba alguien o algo claro que Messi influye muchísimo a mí me gustó muchísimo un partido de Pumas que fue contra Vancouver Whitecaps que quedaron 2-2 y fueron a penales ese partido estuvo buenísimo la tijera que hizo es que Pumas jugó muy bien era del Celta de Vigo clavó la tijera era del Celta de Vigo ese delantero luego hay un chino que recortó a alguien en el área y hizo un si no 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 a ver para cerrar el programa señores que ya nos tenemos que ir tu top 3 favoritos para la Leagues Cup Inter de Miami América bien Osvaldo y Tigres yo creo que hay más favoritismo porque se le dio un mexicano que un estadounidense es lo que yo creo yo Inter de Miami porque le recuerdo a los mexicanos que su papá son los argentinos después y sigue la verdad es que nos cuesta pero el América sí estoy de acuerdo y luego los Tigres el actual campeón no sé no los Tigres ganan títulos es que yo me queda claro que los Tigres ganan títulos va bueno con las Chivas juega bien las Chivas porque las Chivas no les hacen goles juega bien las Chivas vamos con las Chivas para cambiarle Paco Bandín América Tigres LFC sin Inter de Miami me dije dije tres tengo que decir tres tal vez Inter de Miami es el cuarto no lo saben es que no ven que tiene el corte del hijo de Cristiano Ronaldo claro el GOAT no el segundo el segundo mejor de la historia de Cristiano Ronaldo hay que decirlo no pasa nada si lo decimos porque el primero de la historia el segundo mejor el primero es el chupete suazo claro el primero es Messi el segundo es Cristiano Ronaldo sin ningún tema no 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 yo difiero que segundo sea Cristiano Ronaldo el mejor de la historia para mí no es el segundo hay que cerrar con eso es un tema candente hay que cerrar con eso a mí no me yo creo que Diego Pelé claro Di Stefano que no lo vimos más de 10 años en la élite Cristiano Ronaldo goleador indiscutible cinco Champions máximo goleador de la historia máximo goleador de la Champions máximo goleador de las selecciones Cristiano Ronaldo bueno ya vas también con lo de las selecciones por dios a Portugal siempre le toca San Marino Islas Faroe todos eso les toca Luxemburgo y hay que hacer los goles el Principado de Mónaco yo que sé nada no 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 y te digo algo Osvaldo Hernández los magos del balón son pocos los magos goleador Haaland puede romper esos goles el fenómeno Ronaldo Pudo haber roto esos goles yo para mí Cristiano Ronaldo no es el segundo pero los magos como Maradona Pelé Messi Zidane todos esos son magos del balón si justamente literalmente Cristiano Ronaldo es un deportista de altísimo rendimiento con mayor razón si hablamos el deportista 5 balones con mayor razón yo no yo no difiero de Cristiano Ronaldo sin la magia de Maradona sin la magia de Pelé ahí estuvo Cristiano Ronaldo peleándole Messi Pelé Maradona yo cierro así Cristiano Ronaldo en América están los mejores del mundo no hay europeos punto final se acabó Osvaldo Hernández Cristiano Ronaldo le quitó 5 balones a tu mejor jugador de la historia muy bien muy bien y el otro va a tener 8 muy bien y es el segundo te lo estoy diciendo que es el 1 ¿por qué te enojas si digo que es el 1? 8 yo ya dije mi top 3 yo ya dije mi top 3 Messi Pelé Maradona a ver Paco Bandín dame tu top 3 Messi Cristiano Pelé y Maradona yo 4 a ver 5 lo cambiamos el quinto es el difícil ¿te cuesta trabajo? 5 o lo dejamos en 4 ¿tú podrías decir 5? ahora estoy pensando ya para cerrar cuidado cuidado tic tac tic tac está complicado porque si hablamos de calidad Ronaldinho tendrá que estar pero fue 3, 4 años en el top mundial ay 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 bueno entonces 4 y ya nos vamos porque se nos está haciendo tal tic tac 4 si puedes pues pon tu ponemos a Cristiano a lo mejor lo pondrías cuarto a Cristiano Ronaldo a ver Bandín ya los dijo ¿no? Messi Cristiano Pelé Maradona Messi Cristiano Pelé Maradona para mi sería Messi Maradona Pelé ¿Y Estefano? Johan Cruyff le salió lo culé señores y Ronaldo el fenómeno ojo vámonos ya no vamos que Cristiano no es top 5 Figo el más grande portugués Figo el más grande portugués Eusebio me vas a decir Eusebio Cristiano si puede ser top 5 pero top 3 en la vida lo siento lo siento para el bichólogo y esto va a ser click Paco Bandín seguramente pero bueno y la gente me va a apoyar claro porque hay mucho madre porque hay mucho niño que come quesillo te estás diciendo que comes queso te gusta el queso Paco Bandín el de Zacatecas sí el de cabra vámonos el queso babas te gusta ya empezamos con los albures se les olvida que soy de Celaya nos retiramos ya nos vamos muchas gracias a todos por ver el programa como siempre que estuvieron aquí alcé las manos porque Osvaldo dijo que es Celaya no nos vaya a robar algo butragueño en una de esas ahí te encargo claro el buitre estuvo ahí Osvaldo la cajeta y que yo también ya soy celayense Osvaldo la dueña de mi corazón es de Celaya ojo ojo con cuerno de chivo bazúcar y si es vámonos señores pero bueno nos vamos nos retiramos muchas gracias a todos los que estuvieron presentes los queremos mucho como siempre muchas gracias por apoyarnos por ver el programa a América Inter de Miami la final de la Leeds Cup ya lo dijo Osvaldo Hernández ahí está la predicción guárdenla obrigado fútbol obrigado a todos ustedes mayoría americanista en el estadio del Inter de Miami ojo cuidado ahí y pues sí el más grande de americanos y quédense para ver este papuro gallo que los gallos blancos ahorita vamos va a ver un análisis de los emplumados con Ramón Esteves a la cabeza claro que sí como siempre le agradecemos a la producción al mismísimo también Ramón Esteves que hoy su cumpleaños y le mandamos un abrazo claro que sí y nos retiramos Paco Bandín hazme el honor bueno primero Osvaldo Hernández despídete de la gente Osvaldo Hernández muy feliz y contento de estar con tus compañeros seguido frigao fútbol apasionados de verdad minuto 42 Filadelfia 2 Querétaro 0 Atlético San Luis 1 New England 4 ay Dios es que ahí está ahí está también le tocó los más los más ahí está su Liga MX señores vámonos Bandín te dejo que despidas el programa hasta luego señores muchísimas gracias quédense en Papuro Gallo y sigan apoyando el contenido de Magazine TV y Magazine Sports tanadanadan ranana tanadan ranan tanadan ranan tan Gracias por ver el video.